Tarazona puso anoche el punto final a ocho intensos días de cine... ...que consagra en la comedia como un género mayor... ...que tiene su referente en el Festival Paco Martínez Soria... ...decenas de invitados acudieron a una gala de clausura... ...que sirvió para rendir homenaje a Megal Montaner... ...Eduardo Noriega... ...Carra Elejalde... ...y Juan Echanove... ...la joven actriz ostense recibió el premio Revelación y una sorpresa... ...porque se lo entregó su amigo y compañero Eloy Azorín. Es un regalazo, imagínate... ...antes de ayer fue mi cumpleaños, o sea que es el super regalo que me llevo. Pues el 20 de octubre empezamos ya con la segunda temporada de Sin Identidad... ...y en cuanto la termine, no puedo decir aún nada fijo... ...pero empezaría con una película de comedia. Eduardo Noriega también fue sorprendido al recoger el premio a la proyección internacional... ...que le dio su amiga y también actriz Estefanía de los Santos. Estoy muy contento, muy ilusionado por recibir un premio, además de un festival de comedia... ...porque yo no he hecho, o mayormente he hecho drama, no he hecho alguna comedia... ...y además un festival que tiene el nombre de este señor... ...pues es un orgullo para mí que me premien como cómico, dramático o cómico en este caso... ...y nada, muy contento de volver a repetir otra vez en Aragón, en Zaragoza... ...y por un motivo cinematográfico. Carra Elejalde dedicó su premio Talento de Comedia al desaparecido Alex Angulo... ...que dará nombre al premio al mejor actor de cortometrajes del certamen... ...y lanzó una lanza a favor de festivales como el de Tarazona. El caldo de cultivo en el que se generan los muchachos con talento... ...a los que los productores no son gilipollas, no apuestan la tela por cualquier tonto la va... ...sabes, ver donde hay talento para que sigamos teniendo una cantera de directores... ...de guionistas, de actores, sabes, pues estamos muertos, podemos percibir de muchas cosas... ...pero realmente lo que genera directores y gente que el... ...y estos chicos que vosotros hoy, Alex de Iglesia, Urbizu, tal, tal, son muy conocidos... ...yo los he conocido cuando no habían hecho su primera película... ...y es más, yo participé, tuve como actor esa suerte, en la primera película de todos ellos... ...por lo tanto, no es quedar bien y decir, Tarazona, qué importante sois... ...es una cosa que es verdad. El último en salir al escenario del Bellas Artes fue Juan Echanove... ...premio Tarazona Gilmon Cayo, una comarca que conoce muy bien. Es de parada obligada y bueno, conoces también gente aquí... ...y sí, la verdad que me es muy grato estar aquí, aparte de por el festival... ...bueno, pues por la propia ciudad, compartir este día, que no son más que unas horas... ...pero realmente estar aquí en el, digamos, en el Museo de Paco Martínez Soria... ...y que tener un premio de comedia y poder compartir sonrisa y felicidad con tantos compañeros... ...que hacía mucho tiempo algo que no veía, pues la verdad que está siendo una jornada muy especial. Durante la gala, además, se hizo entrega del premio del público... ...tanto del certamen de cortos como de largometrajes. Dos películas comparten galardón porque recibieron la misma valoración de los espectadores... ...dos francos, 40 pesetas y dioses y perros. Mientras, el corto más votado por el público fue Democracia, dirigido por Borja Coveaga... ...que agradeció el premio a través de un vídeo. ...que viene, sí que podáis verla. Espero que lo paséis muy bien en la ceremonia y en la posterior fiesta, que es lo que hay. La gala de anoche fue un hervidero de invitados, rostros conocidos de la pequeña y la gran pantalla... ...que desfilaron por el fotocall instalado en la entrada del Teatro Bellas Artes... ...donde no faltó la alfombra roja. El público, una vez más, se convierte en la razón de ser de este festival. El éxito de la programación, llenazo de público en largometrajes, evolución aún mayor en cortometrajes... ...con la existencia de más de 200 espectadores en cada sesión. Más de 100 invitados, lleno absoluto en la clausura, homenajes de gran altura... ...y yo creo que el balance es positivo en lo siguiente. También yo creo que el éxito viene apoyado por las gentes y los diferentes sectores de la ciudad... ...que se vuelcan con el festival y eso se nota. Proyectamos una imagen de hospitalidad y de gente afable. Yo creo que estos días podemos ver a Tarazona luciendo con un gran esplendor en el festival. Sin duda, el mejor homenaje a un grande que hizo de la comedia un género mayor... ...un festival que supone una apuesta por el futuro del cine español.